Doctor Carlos Francisco Fernández y por supuesto vamos a hablar de la declaratoria de la emergencia de salud pública internacional de la viruela del mono declarada este fin de semana por la Organización Mundial de la Salud. Doctor, muy buenos días. La gente está preocupada, está escuchando otra vez síntomas, casos, posibles medidas. ¿Debemos alarmarnos o no? Y sobre todo, ¿estamos listos para afrontar como país esta enfermedad? Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a la directora del Instituto Nacional de Salud que desplegó sin duda todas estas herramientas sanitarias para tratar de mirar. Tenemos a la persona que maneja la salud pública en el país y que responde justamente por esto. Le agradecemos por estar con nosotros, sabemos de sus ocupaciones. Se trata de la doctora Marta Lucía Ospina. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. La primera pregunta, doctora, es desde el jueves o el viernes pasado, usted desde el instituto, pues más o menos actuó frente a la viruela del mono, pero hace unas semanas había habíamos tenido a partir justamente del Instituto Nacional de Salud como una condición más tranquila. ¿Qué fue lo que motivó que usted cambiara? Y el instituto, obviamente, por extensión, cambiara la condición y definitivamente pusiera, digamos, otro tipo de acciones u otro tipo de voz frente a la viruela del mono en el país. ¿Qué fue lo que determinó eso justamente en nuestro país? Sí, el asunto es más o menos así. Cuando uno tiene alertas internacionales, va revisando de manera permanente cómo se está comportando el evento en los países que lo están reportando. De esta manera nosotros veníamos viendo un evento que podemos llamar concentrado, es decir, un evento autolimitado, un evento que se estaba presentando, si bien, quiero ser claro, tenía expansión en diferentes países, se venía presentando básicamente con una dinámica poblacional en unas poblaciones particulares y no había todavía ningún indicio de que hubiese una transmisión comunitaria activa. ¿Qué es la transmisión comunitaria activa? La transmisión comunitaria es cuando hay suficientes pasos comunicantes en la población, de modo que se ve la transmisión ya en otras poblaciones, en niños, en personas de todas las edades, en hombres, mujeres. Ese tipo de transmisión se da cuando adicionalmente no es clara, no son claras cuáles son todas las cadenas de contagio desde cada caso. Eso no estaba pasando, eso estaba en ese momento lejano, pero el domingo pasado las cosas conviaron. El domingo pasado, seguramente muchos lo vieron, hubo una declaración del doctor Fauci en la IGEL, que de manera, si bien no explícita, sí deja entrever que tienen un subregistro de casos en Estados Unidos que no saben de cuánto, y que adicionalmente hay casos probablemente en numerosos estados o en todos los estados, eso sumado a que habíamos ya revisado en la literatura un reprinde o posibles casos en niños, cuando ya todo eso suma nos damos cuenta que están hablando de una transmisión comunitaria activa y tienen una transmisión comunitaria activa en Estados Unidos para nosotros, dependiendo del nivel de riesgo cambio. Adicionalmente, a mitad de semana, encontramos una situación similar, con un crecimiento notorio de casos en Brasil, también, al parecer, contra la transmisión comunitaria y probablemente también en Perú. Esa situación, ese entorno que nos cambia, nos lleva necesariamente a subir el nivel de alerta que tiene el país y a reforzar el plan de construcción. Como nosotros venimos en un plan de construcción desde el 69 de mayo, pero reforzarlo aún más. Y es por eso que el viernes yo termino hablando del PMU y haciendo esas declaraciones y diciendo que tenemos esa pequeña ventana de oportunidad, que es la que tenemos para hacer contención en este momento lo más que podamos y procurar que en Colombia no exista o no lleguemos a una transmisión comunitaria. Me llama la atención, se me adelanta usted a responder una pregunta que le quería hacer, porque estamos hablando que la declaratoria la hace la Organización Mundial de la Salud el sábado, este sábado pasado, pero ya antes usted venía justamente promoviendo la elevación de la alerta en Colombia y usted estuvo en el PMU, en el puesto de mando unificado que regularmente se hace para COVID. Justamente eso condicionó su presencia allí, llamó la atención que se hablara de la piruela del mono y no de COVID como se ha hecho durante los últimos dos años. Hablemos un poquito de eso, que digamos, qué recepción tuvo usted ante las instancias obviamente que asisten a este PMU y naturalmente para nosotros fue digamos sorpresivo, pero pues sin duda muy interesante y por encima de todo muy efectiva su participación. Efectivamente, con el ministro habíamos estado hablando desde el día anterior, habíamos definido el reforzamiento del TAM para Colombia y habíamos ya tenido la reunión con Migración Colombia y se había acordado incluir dentro de ese plan de reforzamiento con esas cuatro líneas, en una de esas líneas el reforzamiento mediante preguntas al momento de ingreso al país. Ya había sucedido todo eso, entonces el ministro que estaba liderando ese esfuerzo de mando unificado, que efectivamente es prácticamente de vacunación en este momento, pues dijo al final del PMU vas a hablar para anunciar este tema para que aprovechando esas 700 personas que son del sector salud, pero que además van a sus lugares, a sus IPS, EPS, a las secretarias de salud y divulgan la información, aprovechamos ese espacio y en ese espacio pude explicar que había cambiado el nivel de riesgo que nos habíamos dado cuenta que el entorno nos había cambiado y que estábamos reforzando, y sobre todo, sobre todo lo más importante realmente que traté de hacer fue recordar que tenemos una ventana de oportunidad y que ya hicimos en el pasado algo similar, recordar que no estamos hablando de nada fácil, nadie está diciendo que sea fácil, pero ya en el pasado lo hicimos con sarampión, la gente tal vez se le olvidó, pero nosotros tuvimos múltiples importaciones de sarampión, teníamos Venezuela en epidemia, Brasil en epidemia, Ecuador en epidemia, Estados Unidos en epidemia, y aún así no permitimos la propagación, no permitimos la transmisión comunitaria, no tuvimos una epidemia comunitaria y no perdimos el estatus sanitario del país libre de sarampión, nos recordarán, recibimos un premio por el doctor Tedros, o sea, de la OMS, por eso, es una cosa difícil, y sarampión tiene una gran ventaja, que es tener, poder hacer los cercos vacunales, pero estamos en un momento en el que si todos aportamos, estoy hablando, la ciudadanía, los servicios de salud, la Secretaría de Salud, y en ese caso Migración también va a aportar, podemos realmente apostar por eso. No es fácil, pero de eso se trata. Sin duda, hay que reconocer, pues, que a partir justamente de la pandemia y de todos estos procesos que adopta el Instituto Nacional de Salud, nos permite tener, pues, como usted dice, unas ventanas, digamos, para actuar, que se proyectan dentro de un contexto de tranquilidad. Caigamos otra vez en la viruela del mono, doctora, ¿cómo está la situación en el país? Hablemos de casos, qué tipos de casos se han presentado, cuáles son, digamos, las condiciones de estas personas en este momento, y, por supuesto, qué tenemos que hacer nosotros dentro del contexto de la alerta, pues, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud y de este componente de seguimiento que usted, sin duda, desde mayo ha hecho de manera rigurosa. Muy buenas preguntas, sobre todo porque me permite explicar varias cosas. Cuando la ONS el sábado coincidencialmente informa que estamos ante una ESPY, la gente tal vez no tiene muy claro qué es una ESPY, y me parece importante explicarlo. Una emergencia de salud pública de interés internacional es una clasificación que se da a un evento. Eso está en un libro que se llama el Reglamento Monetario Internacional. Ahí, en la página 17, uno puede leer una ESPY, que también se llama la sigla, es esto. Es un evento que está en un país o en varios y tiene la capacidad de afectar varios países. Y la segunda condición es que probablemente requerirá el concurso internacional para poder ser controlado. Y eso es una clasificación, ¿para qué? Para que en el marco del reglamento todos los países se preparen o refuercen sus sistemas de vigilancia y de contención. Y lo que busca es no interrumpir en el mundo el movimiento ni el pasajero, ni el comercio, ni nada. Es que proteger la ESPY, y una cosa muy grande porque yo vi algunos titulares, no es para nada el máximo nivel de alerta. La ESPY no es una declaratoria de pandemia, como a veces creen. La ESPY no es un sinónimo de pandemia. Por otro lado, tampoco es un sinónimo de una emergencia sanitaria de un país. La emergencia sanitaria en un país es una condición excepcional. De hecho, en Colombia está en la Constitución y es una de las tres situaciones de excepcionalidad que tiene el país. Y tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ser declarada por un presidente y todos los ministros. Y es una cosa distinta a la ESPY. Entonces, la ESPY es una clasificación de un evento. Entonces, el evento de brote de viruela címica fue declarado como una ESPY, es decir, una emergencia de salud pública de interés internacional, con el fin de que todos los países y los que no lo han hecho, pues pongan las pilas y los que ya lo hicimos, pues reforcemos los planes de respuesta. Esto es una ESPY. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? El asunto importantísimo es darnos cuenta de los casos, darnos cuenta de los casos y a los casos, a cada caso, poder identificar cada una de las personas que hacen parte de la cadena de posible contagio. Para tenerlos identificados, para poderlos seguir, para poder aislar a los que tienen que ser aislados y evitar de esa manera que haya cadenas secundarias, interciarias, que se vaya expandiendo. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de reconocer los síntomas, así sea de manera general, poder sospechar que estoy contagiado o que alguien que yo conozco está contagiado. Acudir a los servicios de salud, los servicios de salud, así mismo, tienen que ser capaces de reconocer, de manejarlo, ojo, con medidas de bioseguridad. Hay que entender que es una enfermedad transmisible por la piel, es una enfermedad exantemática, es una enfermedad que tiene que ser manejada por el personal de salud. Como se manejan las enfermedades exantemáticas, tiene que tener, además, el adecuado manejo desde el punto de vista de la toma de muestra, desde el punto de vista de la comunicación. Y algo que quiero decir muy importante a la población, hay que informar al personal de vigilancia sin ocultamientos las cadenas de contagio completas. Tiene la reserva, por supuesto, de los sistemas de vigilancia. Es un tema privado, pero es un tema que desde el punto de vista de salud pública permite hacer el estudio. Los casos en Colombia, me preguntaba, los casos en Colombia, han sido sospechosos, en ese momento más de 45 casos, han requerido muestras, es decir, después de que se hace todo el análisis de lo que relata la persona, han requerido muestras, más o menos una, no tengo la cosa aquí, pero unas 28 o 30 personas, de esas hemos descartado la gran mayoría. Hay unas que en ese momento están en procesamiento y los otros son los casos que ya hemos confirmado y que hemos ido publicando. Llegará un momento en que no vamos a dar los detalles generales del caso, pero como sabemos, la mayoría de los casos han sido identificados en Bogotá. También fue identificado en caso de Medellín, todos hasta ese momento han sido hombres, pero es lo más importante. Ese es el mensaje, la información clara del estudio, para el estudio de las cadenas de contacto y del comportamiento personal, que es un asunto absolutamente privado, la información clara al personal de vigilancia, que es bien, quiero decir, bien poco, es decir, no es un grupo gigante que lo están revisando, es un solo individuo, con toda la reserva, con toda la privacidad, es importante dar esa información, que es realmente la clave del éxito para poder nosotros estar apostando a la contención. Este punto, doctora Ospina, es muy importante, porque el mismo director de la Organización Mundial de la Salud cualificó, pues de manera que a mí me parece, pues digamos más cualitativa que cualquier otra cosa, cualificó un grupo específico de potencial riesgo y como usted dice, todas las personas dentro del marco de la vigilancia deben necesariamente estructurarse al tenor justamente de ese respeto por la dignidad, de ese respeto por la intimidad y esencialmente proyectar, digamos, acciones que eviten el estigma y por eso, y por ende también, digamos, acciones que desbordan el componente sanitario, eso es muy importante. Hablemos un poquito de los síntomas, doctora, y hablemos de qué hacer, así orientado para la gente. Sí. Cuando uno lee las descripciones habituales, y sobre todo porque históricamente han existido brotes de virgola címica, en Estados Unidos hubo uno muy importante en el 2006, todos ellos originarios de unas mascotas, es decir, de unas especies de ratones que habían llegado de África y hubo otra población contagiada. Ese brote tiene unas características distintas a la actual, o sea, estamos viendo unas manifestaciones clínicas distintas, una variabilidad. Entonces, fiebre sí, hay fiebre, pero quiero decir, no en todos los casos. De hecho, en varios de los casos, aquí en Colombia, y que están listos también, por ejemplo, en España, no tiene fiebre. Entonces, la fiebre no es un signo indispensable, un síntoma indispensable, ni es el signo de la enfermedad. Claramente la fiebre puede estar presente. Pero sí, lo que es más recurrente en la descripción es el malestar, la gente tiene malestar general. Por eso, una de las preguntas que se va a hacer en la inmigración, preguntan por un cuadro, o sea, se ha tenido un cuadro, es decir, la persona tiene no cosas aisladas, tiene un cuadro, se siente mal, no es tan normal, se siente mal, pero sumado a qué? Tiene, tiene, obviamente, un brote. Y el brote, como una enfermedad exantemática que es, usualmente, usualmente eran las extremidades. Era un brote que empezaba plano, pero que luego tenía ya una protuberancia, luego ya era como una especie de vesícula o ápula con un líquido ceroso al interior, que luego se rompe y luego forma unas costas. Era múltiple el que se solía ver, pero en este momento, quiero ser muy clara, puede ser una lesión única. Puede ser única, ya se ha visto lesiones únicas, personas que pueden tener fiebre, pero ellos sienten un malestar y tienen esa lesión única que le aparece siempre en vesícula, que luego se rompe una costa. Además, no solamente se están viendo en las extremidades como se le da a ver, que también están viendo en los genitales y en la región perianal. Tiene esas características y es básicamente una enfermedad que genera malestar y después del malestar, luego de la fiebre, el brote en la piel. Doctora, vacunas no hay. Pues hoy escuché que se está probando una vacuna en la Unión Europea, pero vacunas no hay. Es una enfermedad que se autolimita. Hablemos de los riesgos y cómo están las personas. Obviamente es una enfermedad que ha causado menos de una decena de muertos en el mundo y pongamos justamente estos condicionantes. Primero, que sin duda tenemos que educar, tenemos que proyectar todo este componente de conocimiento, poner las cosas en su punto sin generar alarmas, tampoco sin descuidarnos, pero esencialmente poner, digamos, la dimensión de autoprotección en todos nosotros dentro de una perspectiva de responsabilidad como nos lo ha dejado la pandemia, doctora. Exactamente. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos se resuelve sola, sin computación, que dura hasta 21 días. Es una enfermedad que se necesita, que usted esté en reposo en su cama, que usted esté aislado, que usted esté aislado en su cuarto tranquilamente y también con sus objetos, que es algo muy importante, con su toalla, su sábana, sus objetos, porque también, como otras enfermedades que son temáticas, se transmite por los objetos, por las manos mías que me he rascado en esas lesiones y tengo, o me he hecho con la toalla, me he secado, ese tipo de cosas. Por eso es que es un tema de comportamiento, es un tema del contacto estrecho con las otras personas. Entonces, es una enfermedad que requiere ese tipo de cuidados, pero no requiere hospitalización ni unas medidas de biocontención altísimas, hablando de los pacientes. Es muy importante que tengamos presente que la mayoría de personas no presentan complicaciones. Sin embargo, como en todas las recantemáticas, el sarampión, otras también lo muestran, más o menos un 3%, puede tener complicaciones, sobre todo pacientes que tienen inmunosupresión. Pacientes con inmunosupresiones previas son mucho más vulnerables al contagio, por un lado, que hay solamente mucho más vulnerables a tener complicaciones, tipo neumonía, etcétera, y pueden terminar muriéndose. La mortalidad efectivamente es muy, muy baja y por eso claramente tiene unos riesgos y siglos en el mundo, pero que es altamente transmisible y se transmite por ese contacto estrecho. Es una enfermedad que se transmite por la saliva, es una enfermedad que se transmite por el contacto que era piel, por el contacto con las lesiones, por el contacto con los objetos que han sido contaminados por una persona, por sus secreciones de orovarillas o de la piel. También, por supuesto, está presente en otros cuidados corporales, en el semen, por ejemplo. Sin embargo, no puede ser clasificada como una enfermedad de transmisión sexual, no es muy importante. Para nada. Pues, doctora Ospina, muchas gracias por estas apreciaciones, por esta conversación, que sin duda nos orienta a poner las cosas en su punto y como corresponde a la máxima autoridad de salud pública del país que es usted, pues sin duda le tenemos mucha confianza y por supuesto todos los elementos que se deriven justamente del instituto que usted dirige para nosotros son un deber, son absolutamente importantes y un deber proyectarlos. Permítame felicitarla, doctora, independientemente de las situaciones tan complicadas por las que usted ha pasado, ha tenido, digamos, una evolución y una responsabilidad que vale la pena reconocer. Muchas gracias por eso, doctora. Sé que usted no es persona de entrevistas permanentes, pero este espacio, como siempre, está a su disposición. Tenga buen día y muchas gracias, doctora Ospina. Muchas gracias.